¡Familia! Aquí se quedan sin vídeos, es un nuevo episodio de Vicente Poleno Pérez Y ahí estamos para intentar campeonar también en Europa Jugamos Champions League, ya sabéis que la serie, el objetivo principal era ganar la Liga Y cuando ganemos la Liga se acabaría, pero durante el proceso ya veis Que hemos tenido hasta la oportunidad de ir a Champions, eh No a Europa League, no, sino a Champions, eh Hoy, antes de darle candela, tengo por aquí un par de cosas pendientes La primera de ellas es, he leído comentarios y tal y me habéis dicho que os molaría más Intentar cambiarle el rol a Carlos en vez de MD Cambiárselo a lateral porque tiene buena defensa Y podemos aprovecharlo Así que me parece apropiado el hacer el cambio y ver qué tal, ¿no? Es zurdo, así que le pondríamos LI, ¿de acuerdo? Serían cuatro semanitas tan solo y puede, con la defensa que tiene Subir incluso un poquito más esa media que tiene, ¿de acuerdo? Eso por ahí, y luego irme a la plantilla Y lo que viene siendo el tema del menú de plantilla Buscar acollado por media, así lo encontraremos rápido Ahí está Cambiarle, señores, en plan de desarrollo para que sea MD Ya que no utilizamos extremos Y así pues estará acorde a la táctica cuando le toque jugar, ¿de acuerdo? Son 32 semanas, es bastante, pero bueno Conforme vaya jugando y tal, pues posiblemente tarde un poquito menos de tiempo ¿No? Me choca por un lado en la parte un poco de que Pues no va a subir de media hasta que cambie Pero bueno, tampoco me raya mucho porque es un Suplente guión reserva, ¿no? Lo dicho, chicos, el otro día despedimos el episodio Con rueda de prensa previo al encuentro frente al Arsenal Así que estamos ya preparados para hacer el debut soñado O intentarlo al menos Contra el Arsenal, ¿eh? Vamos a esta Inglaterra a darle con todo A intentar animar a full a este español Y a ver si logra, pues, su primera victoria En su vuelta a la competición europea Ahí veis la plantilla del Arsenal de Jimmy Bari Con Marco Reus de capitán en el Arsenal Cuidado, Partey, Torreira, González, Saka, Windal Savic también, Gabriel Bellerín y Leno en portería, ¿eh? Oye, ahí está el equipo La plantilla con algunos cansados Pero me da igual Hay que ir con titulares Porque es un full equip este Arsenal Así que con todos, señores, a darle fuerza ¡Toma por ello, chavales! ¡Vamos al lío! ¡Ese viene, chavales! Ahí está el estadio del Arsenal Con ese tifo por ahí que vemos de fondo Sin duda va a ser un partido de altísimo nivel Vamos a ver qué tal rendimos Y vamos a ver cómo nos lo monta este Arsenal, ¿eh? Que seguro que nos lo pondrá muy difícil Con ese Marco Reus de capitán Aquí en el equipo gáner Vamos, Lozano, eso es Qué buena por dentro Qué bien, qué bien Hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir Que se mete por ahí Joan Jordán ¡Dale, Joan! Voy a parada de leno Qué bien, Can, ahí en la segada Está muy férreo Muy bien colocado ahí el español Y atacando ya por la derecha Vamos, Embarba Te metes Te metes Embarba ¡Dale, Embarba! ¡Dale! ¡Guau! Ahí está Embarba Que se lleva medio equipo Para hacer la celebración Grande el extremo Que es un puñal Por ese flanco derecho No pasa nada de arder Cuidado aquí ahora con Saka Vamos ahí Le cerramos ¡Ojo por dentro! ¡Rois! ¡Vamos, Romero! Bien, Cana Ojo ahí que le cae el balón a Torreira ¡No! ¡Qué gol, tío! Eso es En cortito Vale, Llerar, la ganas Vale, Llerar, buenísima Eso es Cómo está Joan Jordán Qué bien Lozano Te metes ahí ¡Vargas! ¡Dale ahí! Cómo están los extremos Grande el mono Vargas Que pone el 1-2, chavales Y se viene Bailecito Por ejemplo, el caso de Lozano Que estaba un poquito ya cansadillo Pero bueno, ahí está Es rindiendo Vamos en barba Eso es Por dentro Qué bien tocado Y vale, Llerar Se mete Lozano ¡Arriba! Hay que defender este resultado Que es soberbio Venga, la colgamos A ver, Vargas Este centro es bueno ¡Vamos! Ahí está el tercero del partido Lo mete Llerar Moreno Lo mete el español Vamos ahí, chavales Vamos, Llerar Eso es Tocamos y nos vamos, Melamed Aguántala A ver si abrimos Eso es Nos metemos Vale, Vargas En cortito ¡Vamos, Melamed! ¡Vamos, Melamed! Ahí está el 1-4, chavales Ya sabéis lo que se viene Con el 1-4 Con diferencia de tres goles Nos vamos a lo que viene siendo La simuladita, chavales Vencemos 1-4 Nuestro debut Al Arsenal En Champions League Este español No se anda con tonterías Va fuerte Va a campeonar Y va a darlo Todo, chavales Así que muy buen resultado Vamos directos a dar Mucha guerra en Champions También este año, ¿eh? Ya sabéis que no voy a volver A simular ningún partido Soy consciente De que estamos ganando mucho Con un español Que quizá no tiene muchísimo nivel Todavía para ganar en simulaciones Ganamos porque evidentemente Mi nivel personal es muy bueno Pues aquí jugamos En la dificultad máxima Así que, pues oye No pienso simular partidos Y voy a jugarlo todo Que además me gusta jugarlo, ¿no? Y ya cuando metamos Pues como digo Tres de diferencia o más Pues ahí metemos la simulación Y seguimos, ¿no? Ya me lo paso súper bien Con esta dificultad Ya sabéis que ni mucho menos Me planteo el meterle Más dificultad con Slider Porque ya eso Estropea un poco la experiencia Me gusta esta dificultad Y cuando llegue el momento De que pues lo ganemos Como digo la liga Pues acabará la serie Y ya está, ¿no? Pero la verdad que estoy encantado Con el ritmo que llevamos Y haciendo una serie Pues épica, épica, ¿no? Y muy divertida Para mi gusto, ¿no? ¡Ojo! Se vino el cambio de segura Sube de media Creo que han sido Cuatro puntitos o así Más los que ya había subido Buen potencial Buena media que se le quede Porque tiene 15 años Sube a 58 o así Ya podríamos Cuando tenga 16 Pensar en subirle Al primer equipo Y cederle, ¿no? Partido ahora contra el Granada Señores Una plantilla muy fatigada Es un partido en el que hay que rotar Sí o sí De, vamos De cajón Porque la plantilla está Muy, muy jodida Así que encuentro contra el Granada A priori Factible Pero luego ya veremos en el campo Así que venga A por ello, chavales Que estamos jugando muy bien Y hay que seguir a este ritmo Cuidado ese balón, tío ¡Vamos, Romero! A Suárez Que tiene un potencial brutal, ¿eh? La verdad que si no Hubiera estado en la opción De traer a Moreno, ¿no? Viero que Suárez Hubiera sido también Un candidato muy bueno Para venir a este A este español Que viene RET Te metes ¡Da RET! ¡Vamos! Ahí está el primero del español Lo mete RET Lo mete el 9 De nuestro equipo Pero, joder Santi es Santi, ¿no? Santi es una bestia, tío Es nuestro chico Cuidado, cuidado aquí Cuidado aquí Que hay hueco Cuidado aquí Que hay hueco Romero, brutal Otra vez, tío Otra vez los rebotitos Cuidado por dentro Tapamos, chicos Ojo que le hacen el lío Creo que Gil Bueno, cómo se va Machis de la presión Vaya balón colgado El segundo Cuidado esa bola Bueno, jugadón Jugadón de Machis Que se fue Como quiso De la presión De la defensa La colgó Y el balón Que al final De cada Suárez Que pone el 2-1 Cuidado el Granada Despierta, chavales A por Gagliardini Cuidado, cuidado con Suárez Otra vez que se mete, tío Cuidado con Suárez Madre mía Si es que están jugando brutal Grande Romero, eh Vamos ahí a tapar A Marín Uy, nos hace el lío, eh Nos hace el lío el lateral Y ojito el balón colgado Buenísimo, eh Vamos, Romero Bien, Gori Venga, Vadillo Te metes Dale, Vadillo Dale Por dentro Qué buena Dale, Uli 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 Que para dónde Ruiz Silva, tío Omar Elilali Por favor, espabila No, no robamos, tío No robamos, no robamos Van a tener jugada ellos Cuidado, Vico Uy, chaval La última, eh La última, chicos Vamos para arriba Por el empate, tío No me juegas que perdemos Contra Contra el Granada Buena esa Dale, Gori Desmarca a Tegori A Mogulay Por dentro Vale La pillas, la pillas Lozano, la pillas Lozano Vamos En el 92 Carajo Ahí está el español Que no se rinde Y por lo menos Logramos un puntito, eh El bueno de Paul Que pone el empate En un partido de loco En un partido en el que Los suplentes han tenido Mucho trabajo Y se ha notado bastante Pues eso Quedamos con el equipo B, ¿no? Pero bueno Al final hemos dado la talla Y uf Madre mía Qué partido, chavales Qué partido, eh Bueno, a ver qué tal A ver qué tal Ahora contra la Gal Sociedad Señores Un partido también difícil Previo al encuentro Contra el Celtic de Champions Poco se habla Estoy en forma Quiero jugar el siguiente partido Hice por ahí Vare Bueno, se puede pensar El ponérsele Ya veremos Estamos de momento En la Liga, señores Décimos Por detrás de ese Granada Que nos ha metido Bastante caña Y la plantilla ya veis Que está fina, eh Vale, pues voy a hacer el cambio Chicos Voy a darle oportunidades Al bueno de Vare Como titular A ver qué tal lo hace Y por el resto Todo ok Se queda como capitán Joan Jordán Ahí veis la plantilla La real De Isaac De Lustondo De Remir y compañía Pues sin más, señores Vamos a ir con titulares Y también contra el Celtic Ya veremos Si toca poner titulares Y si podemos llevarlo Porque estarán cansados Sin más A por ellos Ha salido el balón de Saiz Que se va a quedar un poco Sin saber qué hacer Joder, la ha sacado bien, eh Joao Mutiño Es que no veas, eh Vaya dos peloteros tiene La real, eh Joao Mutiño Y David Silva, eh Que jugadorazos Y Trigueros Cuidado el pase de Trigueros Bueno, pues ahí lo veis Ahí lo veis Jugadones por del centro del campo Como la de esta ocasión, eh Para que Isaac meta el primero Difícil liga, eh Nuestra Pedrosa Confío Ahí está Pedrosa, mi chico Vamos por dentro Dale, Gerard Por dentro Y pase filtrado Se mete Lozano Se mete el killer Vámonos La joyita La tocó Ramiro Pero no es lo suficiente Y ahí está el 21 del español Que pone el 19 en las tablas Vamos Vargas Por dentro Eso es Lozano Fíltrala Qué buena Llega el killer Este sí que es el killer del español Y ahí lo veis Ahí lo veis Con la zurdita y para adentro Grande Gerard Moreno Remonta al español Vamos tocándola Buenísima Venga para arriba señores Míralo a Gerard de nuevo Qué bien se mete Se la lía la defensa Gerard la tienes Gerard la tienes Gerard la tienes 3 a 1 Vámonos que se gana Joder Ahí está Dale Gerard, dale O sea que en el fútbol no hay nada falso En el fútbol Puede pasar cualquier cosa Como cualquier deporte Es lo bonito del deporte Que puede ocurrir de todo Vamos ahí Dale Gerard Qué buena Fíltrala Buenísima es al tiro Vámonos El cuartic se viene En barba lo hace posible Y campeonamos a la Real Pro y al partido De Champions Contra el Celtic Ahí está el resultado 4 a 2 Vencemos Ya por el siguiente Sumamos de 3 Buen resultado Que ya sabéis Que bueno Que estábamos ahí Que estábamos ahí Al principio Que metió a Isaac Pero que al final Remontamos el partido Y de qué manera Ahí está Bari Que agradece los minutos Buen partido Un rendimiento influyente Así se lo decimos Y bueno Pues vamos a avanzar Que no se diga Vamos para adelante chicos A por ese Celtic Que empezó perdiendo Contra la Juventus A ver No es un resultado Que sorprenda Ni mucho menos El Celtic yo creo que Era favorito Para pelear con nosotros Si acaso El ir a Europa League Ni siquiera clasificar Para Champions Pero al final Ya veis que estamos sorprendiendo Un partido crucial Para mí Dice por ahí López López Ya te digo yo que no Contra el Celtic Hay que ir a asegurar puntos Porque luego Contra la Juventus A ver qué ocurre Y viendo el siguiente partido ¿Cuándo es? Señores Wow Contra el Barça Tío Joder Pues igual toca rotar Porque joder Para el Barça Hay que llevar titulares Sí o sí Van a llegar muy 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 quemados Tío Pero no voy a rotar a todos Voy a hacer un 50-50 En cierta medida Por ejemplo Lozano Lo llevará a descanso Que está muy reventado Vamos a meter por ahí a Melamed Voy a cambiar también a García Por Puyol Les cambio de lado Voy a quitar a Pedroso También por Gil Y a Gerardo por Eno Voy a dar descanso también por RT ¿Vale? El resto va a ir tal cual Llevarme por tanto a Wley De suplente Lozano como digo Le di descanso Y voy a llevarme por ahí Al otro Lozano Y ya en la parte del centro Del campo y tal No toco nada Vamos directamente ya de grano A jugar con este Celtic De Ageti Turbul Johnstone Y compañía A por ello Hay que filtrar No sé si va a llegar el pase Igual hay fuera de juego Puede ser No, no hay fuera de juego Justísimo pero no hay En corto Qué buena Dale Melamed ¡Vamos! ¡Qué golazo chaval! Es increíble Grande Melamed Qué auténtico chicharro chaval Pero vamos Ya les vale tío Podrían haber puesto azules Cuidado, cuidado aquí Ageti Romero Que se note el Ultimate Team Que estamos a tope Aunque bueno Ahí está Bolingoli Que nos empata de saque de esquina Yo ahí ya no puedo hacer mucho Que el Celtic tampoco nos lo va a regalar Están aquí Por algo será Que ellos vienen de fase clasificatoria y todo Qué buena se ha jugado ¡Ojito el tiro! ¡Qué golazo chaval! Yo pensaba que le iba a fallar John Jordan porque quería haber avanzado Quizá o debería haber avanzado un poquito más Pero madre mía La manda a la escuadra Y ahí pues a ver si A ver quién la para O 18 No recuerdo cuál de los dos Pero le hacías ahí un amago de tiro Un regate tonto Y se quedaba súper muerta la defensa Como ahora nos quedamos nosotros Con ese gol que nos mete el Celtic Tío Ahí se embarca de nuevo Embargo por la derecha Le metemos el pase filtrado ¡Esa es! Ahí va el puñal Ahí va el puñal del español El diestro Embargo ¡Paradón! Vale presión Presión aquí Se roba Vamos Eric Está fresco Vaya pase Vaya pase Vaya pase al palo Joder con Ajiti tío Queremos sacar tres puntos tío Es clave en este partido Tenemos de una buena curra al Arsenal Pero ya veis el Celtic Cómo nos lo está poniendo Y vaya Maffeo La que regala Maffeo tío La que regala Maffeo El despeje Despeja la del todo Maffeo hombre Bien Lozano abierto Vale Te metes Maffeo A ver si entra en barba tío En barba Espabila hombre Por dentro Qué buena RDT Corazo Ahí está No tiramos el partido 3-3 Partidazo de Champions League Señores 3-3 tío En casa contra el Celtic Para que veáis que A veces es un poquito rando la dificultad Y es por la razón por la cual Yo no la toco tío Le metimos un currazo al Arsenal Y ya veis bien aquí el Celtic Y por poco Si no logramos ni el empate Así que bueno A seguir Y a ver cómo nos deja esto en la tabla Donde veis que empata el Piemonte Contra el Arsenal Bueno pues seguimos líderes Entonces Se viene derbi de loco eh A ver qué tal en este partido Estoy convencido Podría haberlo hecho bien No era el rival apropiado López Eres reserva O sea que no te calientes Que claro Tiene el rol de importante Y eso quieras que no Pues le raya Y Darder que tiene clave Que quería jugar Pero Darder Estabas un poco cansado Teníamos que rotar Viene ahora un partido súper importante Eres el capitán Y te quiero ahí a tope Te quiero ahí a tope Que el Barça está en un momento Sexto en la tabla Y nosotros estamos novenos Eso sí A un solo punto Porque esto acaba de empezar Pero hay que empezar a sacar Más victorias consecutivas Porque si no mal eh Informe del filial por cierto Y a lo mejor llega ya El último informe de canteranos ¿No? Fuerzo con la selección Vargas y Moreno Y ahí está el filial A ver cómo van progresando Los chavales 55, 54 y 49 Que a este aún le queda Un poco de tiempo Para cambiarse a lateral izquierdo Y creo que cuando cambie También crecerá un poquito ¿No? Pues lo dicho Vamos al partidazo Señores de la jornada Vamos a ver cómo lo hacemos Contra ese fútbol Club Barcelona Dovamellán Griezmann Gabriel Jesús Supongo que será ese Y compañía La plantilla está bien Joan Jordán un poquito cansado Pero le voy a llevar eh Le voy a llevar Y seguramente en la segunda parte Le cambiemos Vale Puyol Giles también De centrocampista Vare Así que seguramente En la segunda parte Cambiemos a Joan Y sin matilación A por el Barça chavales Ahí charlando Piqué De John Griezmann Y el otro no lo he visto del todo No sé quién era Y bueno ahí está Los de El Español Sin duda un partido soberbio El que se viene ahora Ojalá que acabe bien Para nosotros En el Camp Nou Chicos Algún gol por lo menos Yo creo eh Algún golito yo creo que nos mete Y Gabriel Jesús ahí en el Barça eh Ahí está el tío eh Qué buena esa Qué buena esa Vaya balón de Moreno Para Lozano Que va a tener mano a mano Ahí va el killer Ahí va nuestro canterano Ahí está Santi Lozano Que pone el primero en el 8 Grande el 21 Ahí está Joder Let's go Vamos Gerard Qué buena Síguela Síguela Vale en cortito Eso es Abrimos Qué bien Darder Qué bien Pégala en barba Arriba Esta es la típica Que van a tener 24.000 robos De recuperación De estos de rebote Y nos meten el gol Vamos García Otra vez tío Otra vez tío Otra vez tío Lo he dicho Lo he dicho Si es que se veía venir Era robarla para perderla instant Pues ahí está el gol de Guameyang Que también dijimos que a lo mejor metía uno seguro Y el empate del Barça señores Vamos a tapar ahí con Eric Qué bien Eric García eh Qué pedazo de entrada Aunque otra vez la salida es mala eh Hay que abrir más a la banda Porque cuidado esos Esos balones nos meten muy Muy en el infierno tío Vamos Pedrosa Bueno otra vez que la roban tío Lo he dicho Lo he dicho Balones que se llevan ahí de rebote De la recuperación Bernardo Uy chaval Venga arriba chicos rápido Venga arriba rápido A jugar al contragolpe Que es lo que mejor nos puede salir Contra este Barcelona Que presiona tanto Vamos Lozano Qué buena Qué buena te la llevas Por dentro Esa es En cortito Vargas En cortito Vamos El segundo del español Volvemos a ponernos por delante Grande Gerard Que lo hace posible Vamos Ahí está el final del partido Ganamos ahí en el campo Del Barcelona del Camp Nou Nos dieron pal pelo En la primera temporada Cuando nos metieron Creo que fue un 0-4 Si no recuerdo Bueno un 4-0 Porque era en su estadio Y le hemos conseguido meter ahora A la V de Vendetta Hacemos la venganza chavales Y en esta temporada Le explicamos que este español Va para arriba chavales Pues ahí estaría Tremendo partido Tremendo resultado Y bien jugado Por los chavales Camila pues avanzamos A ver que se viene Ahí viste a Guameyang Que va a pichiche en la liga Con 5 goles E informan por aquí Sobre el progreso No Esto es por canteranos Que llegan Al loro 150.000 La verdad que tiene buen potencial 170.000 Tampoco tiene buen potencial Son la última remesa 2-30 Y potencial de 90 Tampoco es muy bueno 2-20 Y este Bueno pues la verdad Que ha llegado caquilla Creo que me quedo Con el de 2-20 2-30 Quizá el de 2-30 Yo creo El Javi Núñez este Chicos Javi Núñez Pues de una ¿No? Porque el resto Había alguno más de potencial alto Este Pablo Ramos Que puede ser delantero y tal Pero no parece ser demasiado rápido La agilidad la tiene bajita Este puede tener una buena defensa Así que puede ser a lo mejor Un recuperador Así que me llevo a Javi Núñez Chicos Javi Núñez de una Y esta gente ya pues Le rechazamos señores Y ya terminarían pues Los ojeos de canteranos Hasta la temporada que viene Ya en la pretemporada Volveríamos con 3 informes Y 3 fichajes ¿No? Vamos a ver que tal es señores Vamos a ver que tal es el nuevo El nuevo fichaje En la academia juvenil A Javi Núñez Ahí le veis Es un equilibrado con defensa 29 Al final no tiene mucha defensa Puede ser MCO La verdad que es un poco caca 55 de ritmo Este es una mierda chicos Es una mierda Y mira lo que hago con él A tomar por culo Me quedo con estos 3 Y ya veremos a ver un poquito Javi Segura Y los otros que tal van progresando Porque la verdad que ha sido Un poco fiasco el último fichaje Es que no había nada bueno En ese ojeo La verdad que eran todos caca Pero me gusta Me gusta que no siempre Se pueda sacar algo bueno Y de esa manera ya sabéis Que sea más real Pues lo que vamos viendo En la cantera Vuelvo a decirlo En la realidad Ya no siempre salen Todos los años Buenos canteros de cualquier equipo Ni mucho menos Así que ahora tendríamos Un pequeño parón de selecciones Creo Y como veis señores Estamos colocados octavos Por delante de ese Barcelona A dos puntos Y a uno del quinto y el sexto Que estarían ya En plaza de Europa Para la temporada próxima Chavales Así que bueno Vamos avanzando Y creo que tendríamos ya Cerca rival Vamos dando por ahí Entrenamientos Esos entrenos intermitentes Y a ver que se viene Chavales Vamos a ver Porque tenemos mucho espacio Se viene el Leganés Con posible cambio de posición Que ahora haremos Pero vamos a ir avanzando Justo ya Para el partido Contra ese Leganés Y a llevar a cabo el cambio Y después viene la Juventus Familia Y ojito por ahí Una oferta de traspaso Por Pérez Que había pedido El salir del equipo ¿Vale? Hay que ver finalmente Qué ocurre Si es venta forzosa O qué pasa ahí Señores Sale el uno Pues sí Es venta forzosa Así que si nos dan ya El valor mínimo De él Ya habría que venderle Y como veis Nos pagan 1,2 Pues ya está Y el París Bueno pues Pérez Se va al París Ya está Aceptamos La verdad que a mí Me parece bien El venderle de por sí Porque sobraba ya En el equipo Sinceramente Es el reserva la defensa Y no va a jugar Y tenemos cambio de posición Para González Que suba 50 de media Bueno ahí está Puede ser un lateral de futuro El ritmo no está mal Para ser lateral Y en defensa Pues oye Tampoco va muy mal Con un ritmo Con un estilo ofensivo Alto Así que oye Un carlero No tiene mala pinta Y lo que tampoco tiene mala pinta Lo que se vendrá próximamente Como digo Encuentro contra el Leganés En Liga Y encuentro contra la Juventus En Champions Pero lo veremos ya En el siguiente episodio Like, comentarios Muchas por el apoyo Y nos vemos En la próxima chavales ¡Chao!